Una cerrada ovación coronó el debut de la Orquesta Filarmónica de Jalisco en la Concert House de Berlín, una de las casas de conciertos más prominentes de Alemania. Los aplausos hicieron salir una y otra vez al escenario al director Marco Parisotto e hicieron a la orquesta ponerse de pie para agradecer la reacción del público, que también ovacionó con fervor. La cultura es la base de la economía competitiva, así es que México y Jalisco están representados en esta gira, mostrando que hay mucho interés de parte de su gobierno, del gobierno del estado de Jalisco, por fortalecer la cultura. No solamente la cultura se da, en este caso, por la música clásica. La orquesta presentó tres obras de la música clásica mexicana, Redes, compuesta en 1936 por Silvestres Revueltas, Danzo Nº 2 de Arturo Márquez y Metal de Tréboles de Javier Álvarez. Yo creo que es muy importante hacer notar que la orquesta filamónica de Jalisco y su director Marco Parisotto tuvieron la visión de encargar una obra, en este caso, pues yo soy el privilegiado, el compositor privilegiado, de encargar una obra para llevarla de gira en Europa. Mira, surgió de una idea que desde hace tiempo vengo yo investigando, que es la idea de cómo presentar los sonidos para que orgánicamente te lleven, argumenten y te lleven a través del tiempo a tener una experiencia muy significativa. La interpretación corrió fundamentalmente a cargo del ensamble mexicano Tambuco, uno de los más sobresalientes en el campo de las percusiones. La Orquesta Filarmónica de Jalisco se presentará el 26 de abril en Múnich y el 28 en Viena. Acto seguido regresará a México. Con información e imágenes de Olga Borobio, corresponsal en Alemania, Notimex.